La Comisión Nacional de Seguridad y las autoridades de Oaxaca notificaron ante notario público el despliegue operativo del pasado 19 de junio en Ochitlán que dejó como saldo 8 personas muertas. Las autoridades federales y estatales recurrieron a un notario público de Oaxaca para que se levantara una fe de hechos que diera constancia del número de efectivos, el equipo y las armas que se iban a utilizar en el operativo. Durante la reunión entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Especial para el caso de Nochitlán del Congreso, la dependencia federal entregó un informe a los legisladores. Se nos dijo que hubo una amplia coordinación y comunicación entre las autoridades federales y estatales para la realización del operativo, que la instrucción expresa no fue el envío de la fuerza pública para agredir, sino para salvaguardar el interés de la población. La senadora Mariana Gómez del Campo confirmó que aún no hay acuerdos sobre el número de víctimas. Se manifestó también una profunda preocupación por darle el carácter de víctimas, desde luego a las personas que perdieron la vida y a sus familias, a los lesionados, pero también a los elementos policíacos, decenas de policías que fueron agredidos y de los cuales hoy dos permanecen en estado grave. Los legisladores se comprometieron a revisar la ley federal de víctimas. Es muy complicado si se va a pagar un sepelio que tú le digas a la gente de Nochitlán necesitamos que nos traigas la factura. Si tuviste que consumir alimentos, pedir factura me parece completamente inadecuado, inapropiado y muchos de los que llevaron a cabo el sepelio se quedaron sin un solo jefe. La Comisión Especial del Caso buscará viajar a Nochitlán para escuchar la versión de los pobladores a fin de poder integrarlo a su informe final el día 31 de agosto. ¡Gracias!